Bien, con esta canción te pido que ilumines el camino conmigo Te pido que escuches y olvides todo ese odio que no te dejó ser quien tú quisistes La vida nos hace fuertes, nos sacude, nos arrastra situaciones que queremos llegar a olvidar Con esta canción os pido que juntos avancemos, que juntos iluminemos la oscuridad